De inmediato es José Ramón López de Avechuco. Ahí le tienen, con esa camiseta amarilla, celebrando su excarcelación el 5 de julio de 2018, tras estar en prisión durante 29 años. Había sido condenado a 30 años por dos asesinatos. Hoy ha acudido al campus a la vez de la Universidad del País Vasco, donde ha sido invitado a dar una charla junto al abogado de Tarra, Chema Matanzas, que también estuvo encarcelado por su pertenencia a Equin. Las asociaciones de víctimas del terrorismo habían pedido la suspensión del acto por considerarlo una ofensa, pero la Universidad lo ha mantenido. Nos preguntamos qué es lo que esperan en el claustro docente, que pueda un pistolero enseñar a los alumnos. López de Avechuco, el 13 de abril de 1980, asesinó de un tiro en la nuca a Eugenio Lázaro Valle, jefe de la Policía Municipal de Vitoria y comandante del Ejército. Y el 10 de enero de 1980, el comandante de caballería Jesús Velasco, jefe del Cuerpo de Miñones de Álava, fue tiroteado cuando llevaba a dos de sus hijas al colegio. Fue López de Avechuco quien le mató. La esposa de Jesús Velasco, Ana María Vidal Abarca, tras el asesinato de su marido, fundó la Asociación de Víctimas del Terrorismo y fue la primera presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Su hija, Ana Velasco, Vidal Abarca, es con tertulio habitual de este programa, de los intocables, de Distrito Televisión. Ana Velasco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Ana, tú tenías 17 años cuando este avechuco asesinó a tu padre. ¿Qué te parece que hoy le haya invitado la Universidad del País Vasco a dar una charla? Bueno, no fue él exactamente él. Él fue uno de los que formaba parte del grupo, pero al fin y al cabo da lo mismo quien disparase. Es un criminal, es un terrorista y es un asesino. ¿Qué siento? Pues te lo puedes imaginar. Siento una impotencia absoluta, desesperación, angustia y me siento, tanto yo como mis hermanas, abandonada por completo por el Estado de Derecho. Nos están fallando estrepitosamente y están pisoteando la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo, de todas, de las víctimas del terrorismo que además les mataron por defender la democracia y la libertad y la nación española. Y este es el pago que les dan. Abichuco no disparó personalmente, pero formaba parte de ese comando. Sí lo hizo en el caso de Eugenio Lázaro, pero es lo de menos. Es un terrorista que ya ha sido condenado por asesinato, que ha estado en la cárcel y que, ¿qué esperarán en el claustro docente de la universidad que pueda enseñar a los alumnos? Bueno, lo de la Universidad del País Vasco es más de lo mismo, porque esa universidad les daba títulos falsos a los etarras en prisión para que acortaran sus condenas. Y, bueno, ha dado muestras numerosísimas del apoyo que presta al terrorismo y al separatismo más radical. Lo que a mí me resulta muy preocupante es que desde el Gobierno vasco esto no se impida y que incluso el propio Gobierno vasco haya puesto en marcha un plan educativo que se llama Eden Guren, en el cual intervienen terroristas, los fundadores de ETA, a los que les hacen entrevistas y en las que ellos explican por qué estaban en ETA, por qué mataban, es decir, justifican los crímenes de ETA, justifican su existencia. Y eso se hace promovido desde las instituciones y desde el Gobierno vasco. Y, por otro lado, el Gobierno de España mira para otro lado y la justicia mira para otro lado. Los colectivos de víctimas, al igual que el PP y que Vox, habían solicitado que esta conferencia de hoy fuera anulada, pero la universidad no ha hecho el más mínimo caso. No, ¿qué va a hacer? Y, de hecho, se ha presentado un escrito ante la Fiscalía solicitando su suspensión y también han dicho que no. Y cuando le hicieron un homenaje al salir de la cárcel a este criminal, también los colectivos de víctimas presentaron un escrito ante la Audiencia Nacional, pues una demanda, pidiendo responsabilidades, y la Audiencia Nacional, primero nos llamó a las víctimas para que fuéramos a declarar y nos ofreció personarnos como acusación particular y antes de que pudiéramos ir y de que pudiéramos ejercer acciones, decidieron archivar el caso porque consideraron que no se estaba humillando a las víctimas con ese homenaje. Yo creo que esto es una cosa que está ya pactada y que se pactó en su momento cuando se negoció la supuesta derrota de ETA, que no es tal, porque lo que se negoció fue su legitimación, como estamos comprobando desgraciadamente ahora, y que vamos a ver, por desgracia también, vamos a ver otros episodios igual de bochornosos y de lamentables en el futuro. Pero, ¿cómo es posible, Ana, que tengamos que seguir asistiendo a este tipo de ofensas como esos constantes homenajes que se les da a los etarras en muchos pueblos vascos? Pues asistimos porque las instituciones lo permiten, porque los poderes del Estado no lo impiden, porque no aplican la ley, porque hay unos artículos concretos del Código Penal que determinan claramente lo que es el delito de enaltecimiento del terrorismo y lo que es el delito de humillación a las víctimas, pero no lo aplican, no lo aplican. Por eso sentimos esa impotencia y esa desazón tan tremenda, porque les toleran todo y con esto no solo están humillando a las víctimas, es que están humillando a toda España, a todos los españoles. Pero con estos actos hemos de ser conscientes que lo único que se consigue es legitimar el terrorismo y blanquearlo ante las nuevas generaciones que considerarán que fue un movimiento perfectamente justificado. Pero es que esa es la finalidad, eso es lo que... Los separatistas vascos, todos los nacionalistas vascos, pretenden eso, pretenden legitimar la existencia de ETA y pretenden justificar que tenía que matar, que había motivos para matar y por eso hacen todo esto. Todo esto está perfectamente planificado. Ellos actúan, ellos tienen planes, ellos avanzan y desde el otro lado les dejan hacer. Esta mañana en la Casa de América hemos asistido a la entrega de premios de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Vamos a recuperar un fragmento de intervención pidiendo memoria y dignidad para las víctimas. El final del terrorismo, su derrota, tiene que reflejarse en que se respete de verdad la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo. Parece mentira, Ana. Todavía hay que seguir reclamando esas cosas, memoria, dignidad para las víctimas. Todavía, pero si es que estamos mucho peor que hace unos años en el sentido del respeto y el reconocimiento a las víctimas. Porque parece que hay algunos que lo que pretenden es que como ETA ya no mata gracias a Dios hay que hacer como si nunca hubiera matado, como si nunca hubiera ocurrido nada. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Y además, claro, si nosotros no lo impedimos ellos cada vez se van fortaleciendo más, se van enseñoreando más de todos los ámbitos hasta llegar al descaro que acabamos de ver esta mañana. Porque no tienen freno, no tienen coto. Parece mentira, pero no sé qué opinas, Ana. ¿No crees que debería ser delito eso de invitar a un terrorista no arrepentido a que dé una charla en una universidad? Yo creo que esto no puede quedar así. Que se tienen que depurar responsabilidades y que si, por lo que fuera, yo creo que sí que es un delito. Pero si se determinase que no está claro, bueno, pues que se modifiquen las leyes inmediatamente para impedir que sigan ocurriendo estas cosas. Porque esto no es la primera vez que pasa. Es que hace un año aproximadamente o un poco más cuando un terrorista salió de la cárcel, en su pueblo el alcalde le cedió su sillón en el ayuntamiento y le vitorearon dentro del salón principal del ayuntamiento y tampoco pasó nada ni tuvo consecuencias. Es que en los institutos del País Vasco hay carteles a favor de ETA y se homenajea a los terroristas muertos por parte de los alumnos jaleados por los profesores. Todo eso está pasando hoy en día en el País Vasco pero es más cómodo mirar para otro lado. No podemos mirar para otro lado porque es indigno. La verdad es que parece mentira pero no será la última vez que asistamos a un ultraje de estas características. Ana Velasco, muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de los intocables. Muchas gracias a ti, Javier. Muy buenas noches. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad.